Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña mía en el cual hablo de equipos de Formula 1 que han desaparecido y en esta ocasión la escudería que vamos de la cual les voy a hacer una reseña será del equipo VAR o en otras palabras British American Racing y bueno, como todos sabemos este equipo fue fundado y su fundador y propietario ha sido una compañía tabacalera anglo-estadounidense llamada British American Tobacco, se conocía por sus iniciales como VAT como todos sabemos este equipo nació en el año 1999 para correr en dicha temporada la Formula 1 de ese año después de comprar un año antes el equipo Tyrrell bueno, como todos sabemos bueno, como todos sabemos le voy a reseñar la historia que dice aquí y recordemos que Craig Pollock, quien era el CEO en ese entonces de British American Tobacco convenció a esta tabacalera sobre la conveniencia de comprar una escudería de Formula 1 y la elección recayó en la escudería Tyrrell y bueno, y oficialmente, bueno, Tyrrell compitió como yo ya dije bajo este nombre hasta el año 1998 y el año siguiente llegó a transformarse en el equipo VAR o British American Racing bueno, como todos sabemos en su primer año sus primeros pilotos han sido el campeón mundial de la categoría en la temporada 1997 el canadiense Jacques Villeneuve y el por aquel entonces debutante brasilero Ricardo Sonta bueno, y ahora vamos a vamos a los bueno, vamos a los resultados que bueno, vamos a los resultados de esta categoría que fueron los siguientes bueno, como todos sabemos bueno, como yo ya le dije que debutó oficialmente el equipo debutó de manera oficial en la temporada 1997 no, 99 quiero decir de Formula 1 en esa temporada debutó oficialmente el equipo VAR y bueno como yo ya dije sus primeros pilotos han sido el el canadiense Jacques Villeneuve que como yo ya dije fue campeón mundial de la categoría en la temporada 1997 y el y el debutante brasilero Ricardo Sonta bueno, como sabemos su primer año ha sido un total desastre recordemos que bueno recordemos que en las en las 11 primeras carreras de esta temporada Villeneuve se retiró en todas por otra parte solamente pudo terminar cuatro precisamente en los grandes premios de Bélgica Italia Europa en Urburg Green y Japón la última y además se retiró de nuevo en el Gran Premio Malasia bueno además por otra parte Ricardo Sonta bueno se retiró también en Australia también se retiró en Canadá también en Gran Bretaña en Alemania en Bélgica y en Italia y también al igual que su compañero Villeneuve se retiró en Malasia bueno no pudo participar en Brasil solamente pudo terminar en Francia Austria Hungría Europa y Japón y bueno y además entre las carreras de los grandes premios de San Marino Mónaco y España lo reemplazó el el finés Mikasalo y Mikasalo solamente se retiró en Mónaco y terminó en San Marino y en España séptimo y octavo respectivamente bueno y además en ese año el equipo el equipo VAR utilizó motores Supertech que eran unidades de potencia recicladas de Renault y bueno para la temporada 2000 cambió los motores reciclados cambió los profulsores no cambió los profulsores reciclados marca Supertech de Renault por los motores Honda y bueno de además aquí los resultados fueron mucho mejores que en su año de debut bueno Villeneuve puntó en los grandes premios de Australia San Marino también puntó en Francia Austria también puntó en Estados Unidos Japón y Malasia bueno Sonta en cuanto Sonta bueno Sonta solamente puntó en solamente puntó en Austria Italia y Estados Unidos y se retiró en Gran Bretaña también se retiró en también se retiró en Europa Mónaco Francia Australia no Austria Alemania y Malasia y no puntó en Brasil San Marino España tampoco puntó en Canadá Hungría y Bélgica bueno Villeneuve se retiró en Brasil España Europa e Italia y además puntó en Gran Bretaña Mónaco Canadá Alemania Hungría y Bélgica y bueno y además bueno y además para la temporada 2021 continuaron con el motor Honda y siguieron usando neumático Freestone de hecho Sonta fue despedido para la temporada 2021 de el equipo el equipo VAR y su lugar lo tomaría el francés Olivier Panisse que en el año 2000 no estuvo porque fue piloto prueba del equipo McLaren y además unas temporadas antes de eso fue piloto de los equipos Liger y PROS bueno como sabemos Panisse Olivier Panisse terminó solamente puntó en Brasil Austria solamente en Brasil y Austria puntó se retiró en Malasia Mónaco Canadá Europa Gran Bretaña y Hungría y solamente no punto en Australia San Marino España en Francia en Alemania en Bélgica en Italia en Estados Unidos y Japón y en cuanto a Villeneuve bueno Villeneuve obtuvo los primeros podios para el equipo VAR los grandes premios estos fueron unos terceros unos terceros lugares en España y Alemania y además se retiró en Australia Malasia también en San Marino también en Canadá en Francia también se retiró en Estados Unidos y en ninguna otra más bueno y solamente puntó como y solamente puntó Mónaco y en Italia bueno bueno para el año 1002 bueno siguieron siendo los mismos pilotos Jack Villeneuve y Oliver Panis bueno Panis solamente puntó en solamente puntó en en Gran Bretaña y en Italia pero se retiró en Australia Malasia solamente se retiró en Australia Malasia Brasil San Marino también se retiró en España Austria y Mónaco también en Francia Alemania y Japón bueno y además Villeneuve solamente puntó en los grandes premios de de Gran Bretaña y Estados Unidos y solamente se retiró en en Australia también se retiró en en Mónaco también en Canadá en Francia en Alemania en Hungría y en Japón y solamente no puntó en Malasia Brasil San Marino España Austria Europa Bélgica e Italia y en cuanto a Panis no tuvo puntos ni en Canadá Europa Hungría Bélgica y Estados Unidos bueno para el año 2003 bueno para el año 2003 Olivier Panis fue despedido del equipo VAR y además en su lugar pusieron al inglés Jenson Button quien sería campeón unas temporadas después con el equipo en la temporada 2009 con el equipo Brown GP y además este año 2003 sería el último año para Villeneuve en el equipo en el equipo VAR porque como sabemos Villeneuve en 2004 se tomaría un año sabático hasta que regresó en el Gran Premio China con el equipo Renault precisamente y bueno y además y además bueno Jax Fileneuve no pudo largar precisamente en el Gran Premio Malasia y solamente puntó en Brasil e Italia siendo estos dos sectos lugares se retiró en San Marino España Mónaco Canadá Europa también se retiró en Hungría y en Estados Unidos y no puntó en Austria no en Australia Austria Francia Gran Bretaña y Alemania se retiró bueno se retiró en San Marino España Mónaco Canadá Europa Hungría y Estados Unidos bueno y en Estados Unidos sería despedido de British American Racing y su lugar lo ocuparía el japonés debutante Takuma Sato que debutó ahí obteniendo un punto con un sexto puesto en Japón y bueno y además Jenson Button bueno en cuanto a Jenson Button puntó solamente en Malasia en San Marino en Austria también puntó en Europa Gran Bretaña Alemania y Japón se retiró solamente se retiró solamente en en Brasil en Canadá en Francia también se retiró también se retiró en en Italia y en Estados Unidos bueno y solamente no puntó en Austria en España y en Hungría bueno para el año 2004 bueno para el año 2004 siguieron siendo los pilotos Jenson Button y Takuma Sato y en este año 2004 cambiaría los neumáticos Fridgestone por los neumáticos Michelin y bueno y en este Grand Prix y en esta temporada bueno Jenson Button obtendría sus primeros éxitos bueno sería sexto en Austria obtendría podios en Malasia también en Bahrein que siendo estos dos unos terceros lugares en San Marino obtendría su primera pole position pero pero su pero sería su pero sería solamente un segundo lugar en Mónaco sería segundo nuevamente después sería tercero en Europa y Canadá también sería segundo en Alemania en Italia sería tercero en China sería segundo y en Japón sería tercero bueno y se retiró solamente en Estados Unidos Bélgica y Brasil bueno y además Takuma Sato bueno Takuma Sato solamente obtuvo un solo podio en el Gran Premio Estados Unidos solamente puntó en Bahrein España también puntó en Alemania y en Hungría y también puntó en China no en Italia China Japón y Brasil y solamente se retiró en Mónaco Europa Canadá Francia y Bélgica mientras que mientras que Jenson Button bueno como sabemos solamente se retiró en como yo ya dije en Estados Unidos Bélgica y Brasil bueno y para y 2005 sería la última temporada del equipo del equipo VAR y bueno en esta ocasión los pilotos bueno los pilotos volvieron a ser el inglés Jenson Button y el japonés Takuma Sato bueno y además bueno en Jenson Button solamente solamente se retiró en Malasia Bahrain también se retiró en Canadá bueno en Canadá de hecho tuvo una Pulposition sería ahí la segunda y última Pulposition de VAR bueno y además no participaron bueno y en el gran premio Estados Unidos no participaron finalmente ni Jenson Button ni Takuma Sato de este gran premio voy a hacer próximamente un video hablando de este gran premio el de Estados Unidos en mi serie de grandes escándalos la Fórmula 1 y bueno y además Button obtendría podios en los grandes premios de Alemania y Bélgica puntuaría en Francia Gran Bretaña Hungría Turquía Italia también en Brasil Japón y China bueno Takuma Sato bueno Takuma Sato solamente se retiró solamente obtuvo un punto en el gran premio Hungría y solamente se retiró en Bahrein en Bahrein Canadá Bélgica y China y bueno y además en el gran premio San Marino en el gran premio San Marino tanto Button como Sato fueron descalificados esto debido a que esto debido a que su máquina la máquina de la escudería British American Racing tuviera menos peso al permitido porque como sabemos tuvieron un tanque de gasolina doble un tanque combustible doble y por eso la FIA lo descalificó descalificó no solamente no solamente a los pilotos sino que también al equipo bueno y además le pusieron una multa financiera a causa de esto y bueno y además Sato sería también descalificado en Japón bueno pero Sato es la única carrera en la que no bueno y además Sato tanto Button como Sato no participaron no tuvieron participación en España y Mónaco ya que como yo ya dije en San Marino fueron descalificados y no pudieron participar ninguno de los dos pilotos del equipo de la escudería anglo-estadounidense de la escudería british-american racing y bueno y además Anthony Davidson solamente participó en el gran premio Malasia pero se retiró en dicho gran premio y bueno y después de este gran premio 2005 ya se estaba planeando para ese para la temporada a partir de la temporada 2007 que se estaba preparando para 2007 que ya se prohíba de manera definitiva de que se iba a prohibir de manera definitiva la publicidad de tabaco y bueno y fue por eso que en 2005 su motorista Honda compró el equipo y finalmente pasó a llamarse Honda y bueno y así termina la historia de este equipo del equipo british-american racing como todos sabemos no obtuvo ninguna victoria de hecho ya en 2004 y 2005 en algunos grandes premios estuvo cerca de obtenerla y además como sabemos solamente obtuvieron 15 presencias en el podio y dos por el position y bueno y el próximo equipo del cual les voy a hablar será del equipo Simtek Simtek 4 y bueno y con esto cierro este video esta video reseña y con esto me despido adiós que me fuera chao todo no eso ¡Gracias!